... ¡Hombre! Bueno, se me ha ocurrido grabar un vídeo de mis dibujos digitales y mis cuadros al óleo sobre el lienzo y todo con una música así que lo vaya como envolviendo un poquito. Entonces, la música está de la mano de Juan Azul, que es un músico, un artista, que dejo sus redes abajo en la descripción por si le queréis echar un vistazo. Y nada, los cuadros, pues primero van óleo sobre lienzo, que es, pues, como bien dice, óleo sobre lienzo. Y luego está la parte de los digitales y al final de los digitales unos poquitos abstractos. No he metido todo lo que he pintado ni... he metido lo que me ha apetecido. Y tampoco en un orden cronológico, sino que lo he metido ahí como... repito, como me ha apetecido. Así que nada, aquí voy con el can. Me ha agarrado su palito. ¡Qué cabroncete! Después de unos días de lluvia y tal, la verdad que ahora parece que otra vez está todo muy calmadito últimamente por la calle y por el campo. Pero bueno, es lo que toca, a ver cuánto dura. Y nada más. A ver qué os parece. ¿Qué os parecen esos cuadros? ¿Qué os parecen ese arte? Un saludo fuerte y a disfrutar de la vida. Un saludo fuerte y a disfrutar de la vida. Un saludo fuerte y a disfrutar de la vida. Un saludo fuerte y a disfrutar de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!